El primer aniversario de los atentados de Boston ha estado ensombrecido por el abandono de dos mochilas cerca de la línea de meta de la carrera. El dueño de una de ellas ha sido imputado por alteración del orden público con un artefacto falso. La segunda mochila pertenecería a un periodista que la dejó olvidada cuando se evacuó la zona para examinar y detonar las mochilas. Una de ellas contenía una olla para hacer arroz. El suceso tuvo lugar pocas horas después de que una ceremonia oficial recordara a las víctimas del doble atentado del 15 de abril. Tres asistentes perdieron la vida y 264 resultaron heridos. La ciudad estadounidense también ha querido rendir tributo a las víctimas con esta exposición en la biblioteca pública. El Maratón de Boston se celebrará este año el próximo 21 de abril.